Vaya, Mega Manibas, un juego con el cual tengo un amor barra odio, ya que si bien, hay momentos en los que logro disfrutarlo, pero hay otros en los que en verdad quiero cagarme en el por lo jodidamente difícil en algunas situaciones. Pero bueno, hablemos de este juego. Sin más que decir, comencemos. A ver, vamos a iniciar hablando de los puntos positivos que tiene, ya que no todo es malo, y eso debo reconocerlo. Bueno, iniciemos con el hecho de que este juego recicla varias cosas del Mega Man 8. Y a pesar de eso, el juego se siente diferente en el arte de los niveles, ya que a pesar de que varios de ellos recuerdan al Mega Man 8, no se sienten como tal. Y también, el hecho de reciclar a dos jefes, estos en batalla se sienten diferente. Me gustó que podemos elegir entre Mega Man, o Bass, ya que los dos son muy diferentes, aunque este sentimiento no dura mucho, ya luego diré por qué. Y por último, el soundtrack es bueno, incluso la canción de su comercial me gustó bastante. Y ahora vamos al otro lado de la moneda. Ok, si bien dije que el arte de los niveles me gusta, el diseño no tiene la misma suerte. Algunos niveles son pasables, otros son el puto infierno, ya que, o tienen espinas al por mayor, enemigos puestos en partes en los que son un dolor de cabeza, y segmentos que son una mierda, como algunas partes del castillo de King, e incluso, terminé odiando una zona en la que usando los poderes de los jefes, terminé repudiando el de la bomba de Pirate Man, a tal punto que hubo veces que me arte y lo mandé al carajo ahí mismo. Otra cosa que no me gustó y contrarresta mucho el hecho de elegir a Mega Man o Bass, y es que se siente desnivelado para ambos personajes, hay partes con las que puedes romper el juego con Bass, pero con Mega Man te quedas ahí, tratando de hallar una manera de pasarla, en contra de los Robots Masters Bass parece que tiene disparos de goma, no les bajas casi nada, pero estos bajan un chingo, pero con Mega Man puedes vencerlos con el Mega Booster. Yo creo que hubiera quedado mejor que se pudiera alternar entre ambos personajes, así no se sentiría tan roto con uno, y tan cruel con el otro. Y si hablamos del castillo de King, pues la primera parte es difícil, y más con Mega Man, con Bass es más pasable. La segunda parte es donde vas a sufrir, y sin quererlo, terminarás insultando a toda tu descendencia. Comencemos con que el tanque no es muy difícil, se puede pasar, mientras que la parte superior del tanque es todo un desmadre, ya que debes estar saltando y atacando, teniendo cuidado con las burbujas que tienen una bomba que te ciega por unos segundos, o las manos que lanza, ya que hay veces que destruye una plataforma en la que vayas a aterrizar, con Bass eso no es problema, pero con Mega Man si lo es, ya que este no tiene doble salto y caerás al vacío. La batalla con King, es tolerable en su primera fase, pero en la segunda es un problema si vas con Bass, pero con Mega Man se te ayuda un poco. Y la última parte del castillo es el típico Boss Rush, parecido al primer Mega Man X, solo que aquí hay veces que te sorprende con lugares con púas, como tal no es tan difícil. Y la batalla con Willy es decente, no como la del Mega Man 7, eso es algo que agradezco de sobremanera. Saben, a pesar de que el Mega Man y Bass y yo no nos llevemos bien, considero que se le ha infravalorado mucho por parte de Capcom, creo que hubiera sido mejor que además de lanzarlo en la SNES, lo hubieran hecho para más consolas, y aunque sea meterlo en las colecciones del Mega Man clásico, así mínimo el juego se podría jugar más por medios legales, y tener un tratamiento más digno. Pero bueno, díganme ustedes que opinan, ¿les gustó Mega Man y Bass? Pueden decirlo en los comentarios. Por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!